Me gustas completita, tengo que confesarlo No más al saludarte, me dema del amor Me brotan los deseos, me tiembla todo el cuerpo Y lo que estoy pensando, no se puede decir Me gustas para todo, con todos los excesos No más de imaginar, se me enchina la piel De imágenes tan bellas, me pasan por la mente Y me estorba la gente, verdad es Dios que sí Lástima que seas ajena y no puedo darte lo mejor que tengo Lástima que llego tarde y no tengo llave para abrir tu cuerpo Lástima que seas ajena, el fruto prohibido que jamás comí Lástima que no te dejas, porque al mismo cielo Lástima que seas ajena, el fruto prohibido que jamás comí Lástima que seas ajena, el fruto prohibido que jamás comí Lástima que seas ajena, el fruto prohibido que jamás comí Lástima que no te dejas, porque al mismo cielo Lástima que no te dejas, que al mismo cielo Lástima que no te tengas, porque al mismo cielo, yo te haría sufrir. Lástima que si vas ajena y no puedo verte, lo mejor que tengo. Lástima que llego tarde y no tengo llave para venir en tu cuerpo. Lástima que si vas ajena, el fruto prohibido que jamás comí. Lástima que no te tengas, porque al mismo cielo, yo te haría sufrir.